Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Ok, vamos a explicar el tema del Aruni Trick, a ver si funciona Vale, el del pin de no sé cuántos mil millones se ha pirado Ponemos obviamente los Arunis por fuera Por favor, hay que reforzar esto, ese va a tener que volver, si no le va a meter un banito ahí todo guapo Vale, según parece no vamos a reforzar nadie Otra vez estamos jugando contra estos pavos que son diamantes y champions El nuestro, lo he dicho, con suerte no se cagan encima Cuando he pesaña Me voy para adentro, corre, corre, corre Vale, el tema del Aruni Trick ¿En qué consiste el Aruni Trick? Vale, ha regresado, te quedas con el pin, te quedas con eso Como veis, escucháis, ahora mismo no están activadas las Arunis, ¿por qué? Por instancia, ahora sí están activadas Ahora no, la clave está en que... What the fuck Cuando se pique No digo, son bastante agresivos, no me van a dejar de hacer nada estos Me ha pecado justo en la pierna, tío, además de pre-fire, ¿eh? Ah, es que no han reforzado nada los pacos, tío Y lo ha matado, tío Pues nada, como sabemos que son unos pesados de cuidado Pilla píxeles Buena, mi chaval ¿Va a tirar algo? Perfecto Vale, se pira, perfecto ¿Va a tirar esto? ¿Eso es main? Freezer Main, eso es main Eso es menos, ¿qué? Vale, cuando la leve pique tengo que picar yo, ¿vale? Lo he dicho, que es que contra esto no voy a poder hacer Aruni Trick Vale, más que nada porque son muy agresivos Y bueno No, es que si te das de cuenta no van a hacer utilidad los otros No van a jugar normal, van a jugar a rushear todo el rato Pero bueno Pues tenemos que sacarnos la play Con esto Vale, hemos ido abajo, arriba, gente Vale, arriba Vamos a abrir aquí la rotación Y aquí sí que voy a poner La trampita, ¿vale? Por favor, no te me embuques Vamos, vamos, hombre Si te he roto No me lo creo O sea, seguramente Antes he entendido algo raro El juego No me lo creo, tío What the fuck Bueno, pues nada Por ahí no se puede El juego no quiere Ah, bueno, no El de antes es que se había ido fuera Este es importante, ¿vale? Mucho cuidado Mucho cuidado con Prince ¿Y se buque? Sí Está bugeado Por tengas Es una mierda que esté bugeada, pero bueno Vale Ventana W1 que ya sabíamos Una mierda que se haya quedado se bugeada, pero bueno Ah, no podemos pasar por ahí No me lo creo, tío No podemos pasar por aquí Wow, pues estamos encerrados, gente No podemos salir por aquí No, se ha quedado bugeada Esa puta mierda, tío Nice Es que iba a salir, tío, ¿no? Si no puedo Seguramente le ayuda al 1-Mai Eh... Metiendo presión Y haciéndole refragio Vale De momento el equipo Mejor que el de otra vez, ¿eh? Vamos a pagar con esta misma gente No me lo creo Vale Vale El mozi está bien posicionado Bueno, White Be careful Me tengo que comer, ¿vale? Es que me va a pegar el de la ventana, tío Si le ruseo al de Blancas Vale Eso van a abrir Va a salvar la vida eso, ¿eh? Bueno Me voy a quitar 50 de la manera Pantinado, ¿no? What the fuck ¿Qué, qué? ¿Es bien lo que? ¿Ping? Reviven, amigo Thank you Nice Good job, mozi Good job Qué bien lo ha hecho, amigo Qué bien lo ha hecho, crack Lo ha hecho muy bien el tío, ¿eh? No sé qué vida se ha quedado la puta Tío Se ha quedado Eh... Pues no sé Pero super tocaba Otro motivo más Para que metan las repeticiones El modo repeticiones y a tope Para que podamos ver tranquilamente todo Entonces, digo Me ha salvado la vida completamente Ese guamai ahí colocado, ¿eh? Y sobre todo eso Gracias por tanto, Bushof Es que ni Mozi ni yo Podíamos pasar por esa rotación Tal cual Era ir de frente Porque se ha bugeado, tío Y de hecho Creo que ha sido La alibi con la escopeta Ha intentado Bueno, no Ha abierto todo entero Pero tampoco le dejaba Un poco XD, ¿no? Pero bueno Buena tarde De verdad Aquí fíjate Y además En un sitio tan importante Como ese Que era la rotación Hostia Es que desde ahí Puedes ver Si plantan Si no No puede pasar Está bugeado Pero todo Como digo siempre, ¿vale? Bueno, como digo siempre Desde que me lo he cambiado Eh... Caramelo punto Es mi... El nombre de mi cuenta principal ¿Vale? Se lo cambié hace unos días Y tal Y pues bueno Eso ¿Dónde estamos? En cocina Vale, cerramos para... Para meeting Y a ese arma le faltan balas Es que es muy rápida, tío Este arma es muy, muy rápida La verdad Es muy rápida Y la tira de nada, tío Me queda muy vendido, eh Cuando he empezado a disparar a la Twitch Y luego había otro más por fuera Digo, no tengo balas Aquí podríamos poner este De hecho, vamos a hacerlo Cuidado, amigo Ah, está viendo ahí para hacer esto Vale Este es bastante importante, eh Vamos a quedarnos aquí Haciendo el Arunitrick A ver si nos deja Y este por traseras Aunque nos faltan muchas cosas, eh Faltan muchas cositas Vale Me abrirán, creo que sea, ¿vale? Me abrirán, de hecho, todo esto Vale, lo tenemos, crack Vamos, hombre Refuerzo Voy a cerrar todo Aquí se podría abrir una rotación tal y cual Pero, nah, cierro ¡Uy! Se cierra Vamos a cerrar de aquí, vale Hemos puesto las tres casi en el mismo sitio, ¿no? Pasa rápido, amigo Pasa rápido Vale Me queda aquí Haciendo el Arunitrick ¿Quién es el mute? El Dark Me cago con su puto madre Vale, le hemos roto una puta mierda Tiene este C4, tío Tiene este C4, tío Explótalo Explótalo, amigo Explótalo Joder, macho, tío Iba a ir a por él Pero nada, me tenía en ángulo y ya está Ah, me voy a ir a matar mucho antes, ¿eh? Iba a ir justo a salir para toda la gente Nada, está complicado, dicho Ahora sí, oye, dos rondas que nos llevamos en defensa Contra a estos tíos, lo he dicho Diamante Champion Además, Diamante Champion pesado, ¿eh? Que son unos pesados de cuidado, tú Que estoy, amigo Que estoy, beca Tira para adelante Lo que no sé por qué no Y al final no me lo he cargado, ¿no? Al que estaba arriba, no Lo que no entiendo Porque no he tirado el C4, gente El mute Estaba esperando eso Y estamos ahí muy caralados Porque teníamos a un tío cortando Desde el primer minuto allí Todo pesado que era Vale, bueno, sí, oye Me ha gustado el Arunit ahí Me ha gustado Pero nada El Fuce ha hecho una buena limpieza Me ha quitado 51 de vida, creo que ha sido Vamos a ir con Un Sledge, va Un Sledgecito Bonito, bonito Sin Paco no es lo mismo Era un dios Era un dios, era un titán Paco, además se llamaba Pac GN Como Paco GN O sea, Paco Buenas Noches Vamos a irnos a ir por ventana doble, ¿vale? Lo he dicho Van a intentar salir por las ventanas Son bastante agresivos, tal y cual Así que, pues Buenas tardes Cambiamos el respaldo Después Listo Te digo Cada vez que veo el mapa este Así me recuerda a ¿Cómo se llama, tío? La niebla La aplico de la niebla ¿Vale? O la serie de la niebla No sé O si fuera una niebla Tóxica y tal Pues esta cual Tengo el Sedax Ok Vale Cuidado Vale Parkour Una urebala, ¿no? Ok Vamos a dejar esto por aquí No ha cerrado ninguno esto Joder He escogido justo al de cocina Y no ha sido el de cocina O sea, no ha sido usted el que más salió de cocina, tío Coño, que no ha sido usted el que más salió de la ventana Ha sido el... El que estaba en cocina, tío Me ha confundido que te cagas Tío, ¿cómo es posible que cada vez que muera, muere todo el mundo, loco? Vámonos Y te digo, pensaba que me lo comía De hecho, me lo hubiera comido Si me hubiera sido porque... Porque bueno Porque me está esperando este tío Y el de cocina, pues me ha distraído Hay que hacer el window De left Ya va a salir La punta, tío Lo tiene ahí Vale, esa es la hela y... Y queda el otro, ¿no? Vale Vale Lo ha visto, lo ha visto Vale, lo tiene hecho en principio Uh, mamá Bueno, wait, stairs Last one, wait, stairs Nice Qué bien la ha hecho al final La ha hecho bien, ¿eh? ¿Es Pengu? No creo, ¿no? Es que he visto... Tiene... Tiene el... El amuleto de... De Pengu No creo, ¿no? Jugaba un poco como Paquillo En plan, como Pengu recién levantado O sea Peng, siete, siete Siete, siete No creo que sea él La verdad Pero tenía su amuletito Sería bonito, ¿eh? No, es que nos lo encontramos... Bueno, nos lo encontramos Hace un par de semanas A Pengu A Pengu, Pengu Knock, knock Se me ha quedado el... Esto ha pulsado, ¿no? Sí, es que le quería enchufado, tío Sí, se ve que me iba a salir el tabo Cuidado, mi hijo Estamos, estamos Lo tenemos aquí, amigos Lo tenemos aquí ¿Veis? Go, Peng Ok, tengo Vamos a ir por otro lado Vale Vamos a ir por otro lado, ¿vale? Cuidado, no me dispare Vale, se han cargado de ver que cortaba Vamos a ir por otro lado Tenemos el Zedas No, perfecto Lo he subido a atacar desde el principio, ¿vale? Para ir desde el lado contrario Pero para quitarle un poco de presión a nuestro equipo ¿Cuidado? ¿Y detrás? ¿Cuidado del pila? Qué buena, tú Llegó a su fuerza Está en la cima Está al alabar Eso creo que dé la vida ahí para adelante Sigue arriba el tío Qué buena ¡Knock, knock! Grande viejito, grande Grande mi chaval Pues no sé, no sé, no sé Grande el pingú falso ¿Cuál es el verdadero? Si es el verdadero, lo sabréis Y si no, pues no lo sabréis, la verdad Lo buscaremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!